Sean serios, no sean tan HPs, entiéndase lo que quiere decir HPs, no sean oportunistas políticos, si son tan berracos vengan me lo dicen a mí en la cara, de frente, eso, el mensaje que envía el gobernador juvenal Díaz es para Petro, a buen entendedor pocas palabras, aunque Petro, aunque Díaz no lo dice, pero es un mensaje para él y la clase política santandereana que está sacándole partido a la fuga de alias Pichi, un peligrosísimo delincuente narcotraficante criminal de Santander de nombre Oscar Camargo Río, se ha fugado el hombre de una prisión domiciliaria en un lujosísimo apartamento en Medellín, donde pagaba 20 millones de pesos al mes, tenía un brazalete de esos que monitorean en el INPEC a los reclusos que gozan de ese beneficio y fueron a hacerle una visita rutinaria al tipo y se fugó, fue dejado en libertad hace algún tiempito, muy poco, y ¿por qué todo el escándalo? porque la hermana de Juvenal Díaz Mateus, el gobernador de Santander, María Piedad, pues fue la jueza que lo dejó en libertad domiciliaria y ella dice, pues es que lo dejé en libertad domiciliaria porque no encontré méritos para seguirlo teniendo dentro de una cárcel. El gobernador ha dado las explicaciones del caso a raíz de los twitters y mensajes que perversamente Petro envió hace unos días, porque eso es lo que sabe hacer Petro, generar caos, confundir y enlodar a la gente, prácticamente echándole la culpa al gobernador de Santander de que él tuvo que ver en la puesta de libertad domiciliaria de ese sujeto pichi y en la posterior fuga, por Dios. Entonces el gobernador, como buen santandereano, se le para a Petro firme y le dice, venga dígame de frente lo que está diciendo, si las tiene bien puestas Petro, pero no me acusen de lo que yo no tengo que ver, dice el gobernador además con total razón, yo soy el gobernador de Santander, mi hermana es una jueza, ella ejerce su labor como autoridad judicial por su lado y yo por el mío, sin embargo yo fui y le hablé y le dije que ha pasado y ella me ha contado que no encontró ningún mérito para seguir manteniendo en una cárcel al delincuente este pichi. Lo cierto es que el gobernador juvenal está bien molesto por las declaraciones de Petro, le ha dicho indirectamente, pero todos sabemos que eso es para él, cobarde le ha dicho a Petro y al resto de la clase politiquera santandereana que quiere involucrarlo en la fuga de este sujeto Oscar Camargo Ríos alias Pichi, le dicen al hombre, al tal Pichi, le dicen el Pablo Escobar de Bucaramanga, una situación donde el gobernador de Santander entonces, Juvenal Díaz Mateus, dice mi hermana según me ha contado actuó en derecho y por eso le dio la libertad condicional a este sujeto y no me acusen a mí, no quieran pescar en río revuelto de lo que yo nada tengo que ver. Muy bien por el gobernador Juvenal Díaz, que se le para firme a Petro con sus mentiras este presidente que lamentablemente tiene al país en el abismo. Sí, claro. No, yo cuando sale la noticia yo la llamo y le digo, cuénteme qué pasó. Él me dice, yo actúo en derecho y no discuto mis fallos ni con la prensa ni con nadie porque eso es en derecho. Pero ya ayer yo fui a la casa, nos sentamos a hablar, me mostró todo, me mostró el fallo, me mostró que no había pruebas. Para yo también tener los argumentos y decirle a la prensa, pero sí muy golpeado porque es que la andanada ha sido muy fuerte, el oportunismo político, que también hay que cambiarlo. Usted no puede o no debería hacer esas cosas. Hombre, si usted aspira a gobernar un departamento, a ser representante, tiene que ser serio y tiene que revisar los hechos, no puede cogerse cualquier cosa para vincular al gobernador. Y voy a la segunda pregunta, voy a la segunda pregunta. Vincular al gobernador, que no sean cobardes y digan, a ver, si son berracos que lo digan de frente, porque el que están insinuando, entonces el gobernador coordinó con la hermana para que le dieran libertad a Pichi. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, si quiere vamos al polígrafo ya. Yo ni sabía que ella tenía el caso. Y ahora entonces coordiné con los magistrados para que le ratificaran. No, hombre, no sean tan HPs. No, serio, no. Pues puta, sean serios. Es que la gente no es boa. Ellos creen que la gente les cree en esos cuentos. No, yo estaba en la provincia, yo estaba en los barrios y la gente me saluda y me dice, oiga, muchos, así lo dicen, por eso lo digo. Hombre, no pueden ser tan oportunistas. No todo vale en la política. Es una cosa seria. Y eso es una vaina donde, entonces yo, el gobernador, imagínese, el gobernador que persiguió los bandidos. Yo estuve en la captura de Otoniel. Por eso a mí me dan la cruz de Boyacá. No te lo recuerdo. Yo me dan la cruz de Boyacá. No te lo recuerdo. Gracias.